Me da pánico mi propio ego, ciego de mi mismo llego Hasta el mismísimo limpo y le pego fuego al puto monte Hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas Reluce en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve Es un MC gastando saliva, normal que me deshueve Normal que cuando llegue el jeque se desmelenen Incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen Cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas Y dos aves nórdicas, deciden que anidan En este vergel, edén que emerge del Yemen Tienes sed de mis crónicas, pues bebe de este té De palabras aromáticas que recolecté Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaldre De higos, nueces y miel, una crepe de hiel para ti infiel Me negaste tres veces como Pedro a Jesús Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces Me arrodillo y te lavo los pies Te ofrezco pan con aceite, todo para tu doloroso, en oro de leite Co, te duele, te, te, te duele, te duele, pero te, te duele también Te duele, te, te, te duele, te duele, pero te, te duele también ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de ir lo regaliz Yo soy el nuevo Willy Wonka Venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris Yo leo el futuro de MCS en la espuma de mi pis Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo Alquimista soy yo, transformo el plomo en oro Como un sangriento cascabel A medianoche me despierta un pensamiento del que salen miles Y de estos miles quedan cien, cien, dos Un solo verso gana esta lucha atroz Mis visiones llenaron expedientes en la NASA Científicos chinos se plantaron en mi casa Preguntan por el domador de ovnis Mediante astrolenguajes es mi extraño bagaje No te pasa que al oír la mierda auténtica Sientes lo tuyo artificial y simple métrica Dudaste de mis fuerzas y te llevaste un buenzas ¿Qué tal te ves comiendo mierda? Mientras sueltas esas rimas flojas ¿De qué te quejas? Te has parado a revisar tus hojas Lo que refleja, lo que pienso yo es que estás perdido Estás jodido, no has metido ¿En qué te has metido? ¿En tremendo lío? Esto del rap, go Mejor escucha Keishio Con lírico y con hate hace tremendo trío En Zaragoza no hace fresco, hace más bien frío Como la poza de un río en estío Mi estilo es tío Aspiro al papado, os pido pues que me llaméis pío ¿Pero qué cojones digo? Si yo con brío Me cago en ese puto obispo de Lucifer, siervo sombrío Hijo de puta, ya podrás con críos Desvaríos varios, no escatimos carnios ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demonios? También hay curas buenos, también hay seres plenos Los menos gozan de poca promo ascetas En este planeta debemos Soy poeta y viajo más que tus astronautas Soy poeta y yo jamás respeté tus pautas ¿Cuántas noches me pasé yo delante del papel? Diseñando llaves para tus jaulas Y si el placer fuera solo ausencia de dolor Y si el dolor se borrara como las manchas Si hubiera tintes para el corazón No habría una razón por la que rimara hasta las tantas Me duele, me, me, me duele, me duele, pero me, me duele también Me duele, me, me, me duele, me duele, pero me, me duele también Me duele, me, me, me duele, me duele, pero me, me duele también Me duele, me, me, me duele, me duele, pero me, me duele también Chau, chau.